del carnaval de Canarias, 18 años nada menos que llevan las ladies cansadas de estar esperando a sus chicos, ¿verdad? Decidieron ellas también organizarse y crear la burga, las ladies chancletas. ¡Ah! 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 Sentí que el tiempo va pasando y no es en vano, inútil escudarse en el pasado, atrás quedó la niña que antes fui. Sentí, sentí, los años me han quitado la inocencia, más nunca la ilusión por una fiesta, el rumbo que yo decidí seguir, por mucho que yo piense en renunciar hay una fuerza que me hace seguir, me hace vivir, me hace sentir que soy burguera y mi razón y mi pasión es el pisar este escenario. Año tras año renovaré esa ilusión de conquistarte por un rato, me llegan puertas desde el cielo a continuar, siempre contigo 18 años más, y no me canso pues definitivamente, definitivamente yo. Definitivamente yo, ya tengo cara a mi ilusión. Subirme a mi escenario, aquí año tras año, pa' poderte cantar, definitivamente yo. Ya tengo cara a mi intención, estar aquí contigo, ese es nuestro objetivo y hacerte disfrutar. Definitivamente yo, definitivamente yo. Definitivamente yo, no sé cómo explicárselo. Perdín. La Perdón. Debo será la infucia, este es tu technology. Gabo, Adri. Hi, esta minuna parece mentira, día voy cantando para ti. Por eso hoy he decidido, estar esta noche contigo, mi esfuerzo es recompensado, ya me veo donde quiero, aquí en este escenario. Por ti llegó, por ti llegó, por ti llegó, por ti, otro año más le dicen cana, más en cana, más en cana, más en cana, más. Su tema de presentación en este 18 aniversario, se han hecho grandes las ladies, mayoría de edad en este carnaval. Muchas gracias, buenas noches Santa Catalina, encantada, las leyes chancletas de participar con otro año más en este gran carnaval. Nada, empezamos rapidito, que saben que el tiempo siempre va justito. Vamos a hacerles una primera canción, las leyes chancletas este año cumplen 18 carnavales, entonces queremos compartir con ustedes la vivencia que al llegar, todos los hemos pasado, cuando hemos llegado a los 18 años, todas las cosas que podemos hacer. Entonces les vamos a contar una historia y espero que les guste. 18 años dando la murga, gracias. Esa es la primera canción que nos van a cantar las ladies, las ladies que están compartiendo también local junto con otras murgas en el Manuel Loy, ese antiguo acuartelamiento que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde la Alcaldía y además también con la propia sociedad de promoción, lo ha convertido en la ciudad del carnaval. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me deseo a mí misma, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ahora que por fin los tengo, no pueden imaginar Cómo cambia aquí la historia, el sueño a la realidad Vamos a contar las cosas, las que ocurren de verdad Ahora que no soy tan niña, bienvenida al mundo real Al mundo real Ahora que por fin ya soy mayor, puedo encontrar Un novio guapo que me saque a pasear Cómo será que me lleve al cine y a cenar ¡Oh! ¡Qué ilusión! Yo quiero un príncipe valiente, guapetón Lleno de amor Lleno de amor Que dices, que me gusta un muchachito y que me canse A depender yo de un tío No hay nadie que me pare No intenten amarrarme Soy como el viento, un espíritu libre Con la fiesta y la sangre Yo soy el club de las mujeres liberadas Conmigo nada, nada de nada Yo soy el club de las mujeres liberadas Conmigo nada, nada de nada Vamos para la disco Por fin puedo entrar Tengo dieciocho No me echamos atrás Todo fue de lujo Hasta que al final Todas esas días Se querían marchar Que van a hacer Decídanse Si se quedan o se van Porque ya no aguanto más Si se van, yo también me voy Si se van, yo también me voy Joder Si casi ya son las seis Ya se pira hasta el día Detrás de cerveza y greberón Yo ya no me puedo mantener Detrás de bachata y greberón Mira cómo me duele lo que es Lo que es Ya estoy mareada Fuerte vacilón Ya la estoy formando Fuerte descombrón Ya se dieron cuenta La seguridad Y un plazo ropero Que me viene allá Que van a hacer Relájate Oje sueltas o venas Que te la vas a llevar Si me da, yo también te doy Si me da, yo también te doy Sin plomo No me vuelvas a tocar Guau, soy prima de Yaquichan Si me da, yo también te doy Si me da, yo también te doy Sin plomo No me vuelvas a tocar Guau, guau, guau Soy prima de Yaquichan De Yaquichan Mi madre siempre decía Cuando cumpla el 18 Podrás hacer lo que quieras Lo que te salga del Fui, fui, fui Ahora que por fin los tengo Aquí no ha cambiado nada La viejita se sacó de la manga Un nuevo cuento Hará lo que digo yo Mientras esté bajo mi techo Pues sabes lo que te digo Me voy a arreglar de casa Me voy a alquilar un piso Con parking y con terraza Ya estoy en la inmobiliaria Y le pido el papeleo Que es lo que me dice usted Hay que pagar por todo esto Me quedo con la viejita Por lo mucho que la quiero Ya llegan las elecciones Ya por fin llegó el momento Ya tengo los 18 Voy a ejercer mi derecho Tantos años, tantas fiestas Llenos de mentiras Llenos de promesas Yo jamás imaginaba Que la vida fuera A darme esta sorpresa Por fin tengo local Donde seguir luchando Por la fiesta Y es mi obligación Agradecerlo Aunque muchos no entiendan Mil gracias, concejal Y más medina Y mil gracias, alcalde Por fin tenemos un sitio Para hacer canciones Para criticar Para seguirle dando caña A nuestro alcalde Y a la conceja Cuántos recuerdos se han quedado en el camino No sé ni cuántas compañeras Las que hoy no están conmigo A sus corazones Siguen presentes Si fuiste parte del camino Será siempre una ley Y cuántas noches en el taller De los sueños Creando magia y fantasía Con purpurina y goma eva Cuántos disfraces Cuántos diseños Haciendo realidad los sueños De la mano de un maestro Y cuántas noches de ensayo Cuántas estropas Cantadas Cansadas De repetir Venga Marta Que esto sale Tú vuelves A darnos la entrada Esto tiene que salir Vuelvo a salir a la calle Vuelvo a cumplir En febrero Vuelvo a pintarme la cara Vuelvo a ponerme el tifra Sigo creando recuerdos Sigo pintando los sueños Sigo creyendo en la ley Y sigo creyendo volar Volar entre los recuerdos De aquellas noches de ensayo De 18 febrero Volando en el carnaval Volando en el carnaval Cuántos recuerdos Tienen a mi memoria Y cuántas noches Han marcado mi historia Por estos años recorriendo Canarias Que nadie olvide Yo canté Candelaria Cuántos amigos Me he dejado en Malterra Que me motivan A seguir dando guerra Cuántos momentos Todos tan especiales Que esta muriera Ya piso diez finales No se preocupen No vivo de la historia Ni de recuerdos Que llenan mi memoria Sigo pisando Las calles de la isleta Siempre orgullosa De ser Lady Chancleta Lady Chancleta Dieciocho años En carnaval Dieciocho años Dando la murga Las de la isleta Que ahora como han cantado Como nos han contado Son las del Manuel López Y además han tenido Ese particular cariño Para el alcalde Y también para la concejala Ahí acaba de pedir Inma también En esta tercera fase Volvemos a encontrarnos Con este Bionbo Otra idea Podemos decir También excelente Porque se acuerdan Cuando ponían Unas telas negras O ponían unas bolsas Para evitar Que viéramos La transformación De la murga Bueno Es publicitario Pero está bonito Está bien hecho Y de alguna manera Gracias también A ese tipo de patrocinios Las cosas salen adelante Y también pueden tener Los grupos Disfrutar de una gala Como esta Vamos a ver ¿Cómo ambientan La segunda canción? Bueno, vamos a hacerles ahora Una canción Ustedes saben Que siempre que Las mujeres conducimos Siempre pasa algo O por lo menos Por parte de los hombres Siempre hay Madre mía Siempre hay una mala palabra Un mal gesto Mujer tenía que ser Entonces nosotros Queremos reflejar En una canción Todos los peligros Que hay Cuando la mujer Se sube a un coche El título es Peligro constante Mujeres al volante Gracias Pues de esta manera Además con estas sombras De colores Están ambientando Esta canción Que tiene pinta Que detrás hay mucho Bueno, ahí vemos A Tito Rosales Vemos también A la concejala Baja Seguimos viendo esta ambientación que nos estaban haciendo, pues estas tres sombras, una como están viendo verde, una negra y una roja jugando además con ese semáforo. Y detrás van a aparecer estas singulares conductoras que de seguro no van a hacer honor al título de la canción. No había sitio ni dentro de estaba, ni meterlo en el muelle a una ensayada. Así de paso y ya que estoy, cuento mi día a día cuando en el coche voy. Si en un semáforo voy a pararme, salgo el sucio y aprovecho pa' maquillar. Pintaré mis labios, coño un frío bueno, la raya del ojo y le lanzo un beso, tengo que arreglarme. La base, el corrector, las sombras que tengo tres, el polvo, el temiador y el rimel de Aliexpress. Este colorete es lo que faltaba y con una puerta estamos pintadas. Lo que hay aquí no está en Maybelline. ¡Venga ya, Marujita Díaz! Espera un momento, el conducir es para mí como una gran aventura. No puede ser que tengo aquí, no creo que sea una arruga. Si no es verdad que la mujer sea un peligro constante, con varios casos vas a ver lo que hacemos al volante. ¡Venga ya, Marujita Díaz! Me encanta ser el centro de atención. ¡Rero! Pa, 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 mira a mi fía. El modelo 500 te pierdes a los asientos, mira a mi fía. Y por si fuera poco ambientador de poco, míralo, tócalo. Yo te dejo, sé que no está a tu alcance, calla podría, no te dejas arriba que ahora te quiero preguntar ¿Y por qué no le dices la verdad? Díguete bajo mía en el pata, verde por fuera, aunque de la tierra es marrón Y el de la luna pone, el de onda la valor, dice Dios que está más o menos igual Mírate palmera una botella y aquí debajo el papel de un Kika, mírame que paso de tos Ya lo lavaré dentro de un mes, que mi hierba me lo hará dos horas y ya Me lo hace un chaval, que es de Senegal, porque es de Senegal, porque es de Senegal Como siempre se llama No sé por qué el coche se cala, soy conduciendo la mejor Es la mejor, aunque mi profe la consuela De baja está por depresión, voy por la ciudad Todos me pitan por tener la L detrás ¡Oh, oh, oh, oh! Más tranquilidad Tengo seguro a todo riesgo y además ¡Oh, oh, oh! La culpa suya que conduces mal Con los cordillos me suelo tropezar, no culpa mía si conduces mal Si el indicador no se para qué está, no culpa mía si conduces mal Si volto a pisar, te hago un cizar, no culpa mía si conduces mal Voy no despierta, atenta nada más, no culpa mía si conduces mal Mira, la batería se me rompió la otra noche Vino un tío, que estaba todo fuerte y se acercó a mi coche Va y me dice, hola me llamo Nacho, ¿tú quieres que te empuje? Que no, quiero que me desmacho ¿Quién con estos niños se puede parar? 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 Eh mamá, eh mamá ¿Cuánto falta pa' llegar? Tarde llegaré Al coleg otra vez A las seis me levanté Normal que tengas tres Con estos niños Que me tienen loca Callense la boca Para no escucharlos les hago así Vamos al parque Juan Pablo Sí, 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 sí Después a otro lado Sí, 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 sí Nos da cincuenta pa' Sí, 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 sí Eso no, eso no A la calle ya nos vamos Sí, 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 sí Y todos nos bañamos Sí, 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 sí Mamá ya te he mirado Sí, 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 sí Qué lo hice La música tope y me pilla un radar Con Daddy Yankee Oyendo a Daddy Yankee Veo un policía local Y me manda a parar Me dicen este plan Yo lo tengo que multar Usted ha bebido Yo no, 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 no Más controlas estos son si eres broma Las hawaianas, si son las hawaianas Y mira esta como a la verguilla se ve ya Esta es más lista que mi prima Marisa Y para rematar no llevas el cinturón ¿Cómo que no lo llevo? Aquí está en el pantalón Tiene una grieta así en la luna de atrás Tranquilo ya llame a José Valdecargas Tiene la luz de freno fundida además ¿Cómo la voy a ver si la luz está detrás? Se calla señorita yo soy la autoridad Aquí tiene mi móvil por si quiere quedar Nos vamos para el cine y me lleva a cenar En serio no lo creo me quiere chatear ¿Qué está diciendo? Yo no, 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 no No, no, ya que se ha ido Desde policía quiero avisarte a ti De normas nuevas que ahora tienes que cumplir Eso es un engaño Multa con 80 euros por todo esto Te lo cuento por encima, estate atento Dicen que es por seguridad Yo creo que es pa' recaudar La música debe ir baja y no como yo quiero La quiero así Ni poner así los pies en el salpicadero Tampoco ir ni un corte de manga se te ocurra hacerlo Ni con tu novio te relajo das un peso No se puede conducir con el brazo así por fuera Ni tampoco ir comiéndote a gusto un queba Tampoco ir pensando en la nariz para sacarte un moco Por ser tan guarro 80 euros es muy poco Ya no tenemos que ir en el coche Quiero seguir contigo Muchos años Ya lo preveíamos que no iban a ser malas conductoras Claro que no Pero de repente Vamos Han llegado al parque de Santa Catalina En hora punta Nada más y nada menos Que es 56 coches que han estado ahí Formando parte del atrezo de esta segunda canción Ellas se preparan ya para la despedida Escuchamos a Marta Muchas gracias Bueno nos vamos ya Que rápido pasa Tantos apuros para llegar Y después enseguida pasa el tiempo Bueno Nada Desearle suerte a todos y cada una de las murgas Que participan en este concurso Nos vemos donde quieran En la calle seguramente Y nada Con todos ustedes nuestra despedida ¡Hasta siempre! Venga Que vamos Que vienen las ladies Todavía les queda para su tema de despedida Cuatro minutos Vamos a disfrutarlas Porque ella además le ha tocado romper esta noche Ya saben que empezamos con un poquito de retraso Pero bueno Han puesto calor y ritmo Llegó el momento de despedirnos Llegó el momento de despedirnos y decir adiós Con mis canciones, con la trompeta y con la percusión La ley y se esperan que hayan pasado un buen rato ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Un nuevo año! ¡Aúl! 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 Pues esta ha sido la actuación de las Lady Chancletas Que además les ha sobrado dos minutos y medio prácticamente Ellas ya están acercándose para saludar de manera próxima y cercana A toda la cantidad de fans que han venido